Saludos amigos, hoy día 6 de la mañana, 24 de octubre, día de mi cumpleaños, saliendo a tomar energía a la Reserva Ecológica Mashpee, bueno a dos horas del Templo del Sol, esto es por Pacto, y para todos mis amigos, la ceremonia de mi cumpleaños este sábado, al mediodía, todos invitados a bailar y a cantar, un abrazo a todos, pronto estaré de regreso. Saludos amigos desde este bosque protector Mashpee, desde el noroccidente de Quito, aquí esta hermosura, esta belleza, donde hay gran diversidad, miles y miles de aves, naturaleza, tomando energía, saludos para mis amigos, cordialmente invitados. Aquí en Mashpee, es una hermosa reserva. ¡Gracias! 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 Siempre debes decir, por donde quiera que tú estés, Ecuador ya lo son Y mañana, y mañana recordarás, todo ese inmenso cielo azul, y un día coricón Ese amor, ese amor que tienes aquí, y te hará regresar a ti, a tu lindo Ecuador ¡Suscríbete al canal! Con amor, hoy yo quiero cantar, sí señor, a mi lindo Ecuador Con amor, siempre debes decir, por donde quiera que tú estés, Ecuador ya lo son Y mañana, y mañana recordarás, todo ese inmenso cielo azul, y un día coricón